Los y todas, hoy os traigo un nuevo vídeo. Podéis ver el título, es un maratón de 24 horas que voy a empezar hoy viernes día 4 de diciembre. Son ahora las 9, lo empezaré dentro de una horita a las 10, pero bueno, quería contaros un poco lo que quiero leer, que los tengo aquí preparados. Por una parte quiero leerme una tanda que tenemos pendiente de Cazadores de Sombras, el tomo número 6 de la primera saga, que son, ¿cuántas páginas son? Pues unas 50 páginas más o menos, sí que creo que me las leeré, 50 no, 40 y algo, sí que creo que me lo leeré bastante deprisa. También quiero leerme este libro Juegos, Sombras Demoníacas, el tomo número 2, que ya había leído el tomo número 1 hace tiempo, y bueno, le tengo ganas, además es finito, ya que este año voy bastante mal con los, con el reto de Goodreads, ya que me quedan, a ver si os lo logro decir, se me carga, me faltarían 38 libros por leer, así que veréis que hay varios pequeños y tales para meterle un poco de caña. También el tomo número 3 de Indigno de Ser Humano, final de trilogía. Tengo también Hideout, este manga de Masasumi Kakizaki. Tengo un dedato corto de Jorge Urrata, cuidado con lo que deseas, que además, oye, ya tocaba. Tengo esta biografía de Drácula, Vlad Tepes, el empalador y sus antepasados, que además, oye, tiene dibujos y tal, se lee bastante rápido. Otro de los grandes de Vlad Tepes, que además tiene letra grande, fotografías, con lo cual va mucho más rápido. También España Embrujada, que bueno, tiene letra grande, ilustraciones y se lee bastante bien. Y luego, bueno, pues ya un poco lo que vaya surgiendo y os contaré. Son las 10 y 27, ahí lo veis, ya me he terminado la tanda de Cazadores de Sombras, que al final ha sido 50 páginas. Y bueno, llegamos por la página 438, y a ver cuántas quedarían, que no creo que queden muchas. Quedarían, pues, unas 225 páginas, son bastante poquitas. Voy a ver si antes de irme a dormir consigo leer un poco del manga de Indigno de Ser Humano, para ver si, no creo que me lo consiga leer terminar antes de irme a dormir, porque estoy bastante cansada, pero bueno, por lo menos avanzar bastante con él. Así que os veo la siguiente actualización. Bueno, son las 8 y 29 de la mañana, que anoche me fui a dormir y no se actualice nada. Me he terminado el tomo número 3 de Indigno de Ser Humano, de Junji Ito, con obra original de Usamu Dazai. Me ha encantado. Aquí vemos la relación entre el autor de la obra original y lo que es la obra de Junji Ito, que me ha encantado que lo relacionase. Y bueno, pues ya llevaría un libro terminado, no sé cuántas páginas llevaría, os lo dejaré por aquí o por aquí seguramente. Y bueno, ahora quiero leerme esta mañana Hideout, de Masasumi Kazi Kakizaki, este tomo, que como os dije, tengo que avanzar bastante para el reto de Woodridge, y así a ver si lo consigo y nos vemos en la próxima actualización. Ya son las 9, parece que está amaneciendo hace un día bastante malo. A ver, os enseño aquí que son las 9. Como os había dicho, ya termina el manga de Indigno de Ser Humano. Me he terminado también el manga de Hideout. Además, en un epílogo, dice el autor, que ha leído mucho de Stephen King, y se nota bastante en este libro, en la historia en sí. Me ha encantado y se va directo a mis estanterías de manga de terror. Y bueno, ahora mismo no sé cuál voy a leer, porque tengo todavía aquí varios. Intentaré a ver si puedo leer este de Jorge Urreta, el de Cuidado con lo que deseas, que además son, a ver que os lo digo ahora, 60 páginitas de nada, bastante espaciado. A ver qué tal, ya os contaré si me leo este al final. Es la 1-10 y vengo a actualizaros, pero poquito. Empezar el dato de Cuidado con lo deseas, no sea que se haga realidad, de Jorge Urreta. Llevo solo, nada, 22 páginas, pero bueno, tiene 72, me quedan 50, así que me imagino que me lo termine hoy seguramente, y os veo en la siguiente actualización. Son las 6-5, creo que lo podéis ver ahí. Según va pasando el tiempo, voy leyendo a menos, me he terminado el dato de Cuidado con lo que deseas, no sea que se haga realidad, de Jorge Urreta, un relato adulto negro inacto para cobardes. Me ha encantado, va muy en la línea de Jorge, como siempre. Además tengo el libro con dedicatoria, que eso no se lo había dicho. Dice, te regalo también esta locura Gamberla, que espero que también disfrutes mucho. Bueno, me ha encantado, desde aquí lo recomiendo, me estoy haciendo con todos los libros que tiene él, de hecho creo que me quedan un par por leer todavía, para o tres, no lo sé ahora mismo, pero si os gusta Stephen King, ese tipo así, claro, de contar historias que tiene, os lo recomiendo. Y bueno, ahora seguramente, a ver si me leo, o Sombras Demoníacas, o Los Grandes, Black Tepes, no sé con cuál seguiré, ya lo veréis en el próximo clip. Bueno, son las siete y media pasada, las siete y treinta y dos, y me he terminado ya el libro de Los Grandes, Black Tepes, que además era cortito, ciento veinte y qué, veinticinco páginas, pero bueno, tiene fotografías, cuando termina un capítulo, muchas veces hay páginas en blanco y demás, me ha gustado bastante, muestra toda la vida política, desde que Black Tepes sube al poder, por así decirlo, hasta su muerte y un poco más allá, para ver cómo quedan las cosas. Si os gusta todo lo de Black, lo de, Black Drácula no, lo de Drácula o Black Tepes, saber de dónde viene y todo, os lo recomiendo. Y bueno, ahora quiero cambiar un poquito de tercio, iba, quería leerme el otro que tengo de Drácula, pero bueno, no me apetece ahora mismo, porque tengo un poco de intoxicación, por así decirlo, de historia, y quiero leerme este de la España embrujada, ya que quedan, ¿qué les dije que era? Las siete y media me quedan dos horas y media de reto, supongo que me dé tiempo a terminar este, no sé si me dará tiempo algo más, pero bueno, ya veremos. Son las 21.51 y doy por finalizado el reto, aunque tendría que ser a las diez, pero bueno, ya me he terminado otro libro, así que lo voy a dejar aquí. Me he terminado España embrujada, que es un libro donde nos cuenta la historia de varios edificios, lugares, pueblos y demás, que han tenido algún suceso trágico, y a partir de ello, pues tienen hechos inexplicables. Os voy a dejar aquí, para que veáis todos los sitios los que habla, pero bueno, me ha encantado, porque además viene ilustrado, ilustrado, y al principio de cada uno nos da una pequeñita descripción de dónde está el lugar, dónde ocurrieron las cosas y demás. Y me ha gustado bastante. Bueno, he conseguido avanzar muchísimo con este reto, de hecho creo que terminé cinco libros, que me ayudó muchísimo para el reto de Gutrisa, que este año voy súper retrasada, pero bueno, hasta aquí el vídeo, como siempre espero que os haya gustado, que le deis a mi gusto, suscribáis a mi canal, y lo compartáis en todas vuestras redes sociales, y muchísimas gracias por estar ahí.